Vamos ahora a otra información, se registró un incendio y mi compañera Cintia Pardo tiene el seguimiento y actualización, ¿dónde exactamente Cintia? Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes Dani, para ti las personas que nos sintonizan, vaya situación desafortunada la que vivieron los habitantes de este sector que se encuentra en la colonia El Palmar, en la zona norte del municipio de Monterrey, luego de que aproximadamente a las 3 de la tarde se registró este incendio en la zona de Tejabán, es una zona irregular que se encuentra justamente entre las calles Palmar y 12 de agosto, es donde se encuentra este predio, y que bueno, hasta este lugar acudieron las máquinas de bomberos de Nuevo León, así como los elementos de protección civil también del municipio, para pues apoyar en todas las labores, ya que bueno, hasta el momento confirmaron que se consumieron en su totalidad 8 tejabanes y que hubo 25 personas afectadas, que son 11 menores y 14 adultos. En cuanto al mencionar afectadas, se tratan de que bueno, lamentablemente pierden todo en este incendio, ya que las llamas se propagaron rápidamente, dan y no tuvieron la oportunidad de ellos de ingresar a sus viviendas para pues sacar al menos algo de ropa o alguna pertenencia, lamentablemente pues pierden todas sus cosas al momento de que se consumen en su totalidad estos 8 tejabanes. Tuvimos la oportunidad de ingresar hasta la zona ya una vez que se descartaron los riesgos y que se había controlado también por parte de los elementos rescatistas, que también hicieron una gran labor al ingresar hasta este punto también para salvaguardar las vidas de estas personas que nos comentaban que antes de que ellos llegaran y también ellos tuvieron que apagar el fuego rápidamente también con cubetas de aguas que ellos tenían, agua perdón, que tenían almacenada justamente y también con el tierra, es lo que ellos nos comentaban que bueno, pues se dieron a la tarea de apagarlos, sin embargo fue muy rápido, las llamas se propagaron y consumen esos tejabanes, afortunadamente llegan las corporaciones, estas máquinas de bomberos y también de protección civil y afortunadamente pues controlaron este incendio. Pero ¿qué les parece? Escuchamos lo que nos comentaron algunas de las afectadas que vivieron, pues minutos terribles al momento de ver cómo se estaba incendiando sus viviendas y también lo que nos comentó el director de protección civil de Monterrey, Fernando Fernández. Estaba dormida y pues ya nomás se despertó la niña y me dijo, Casandra, Casandra, se está quemando, se está quemando. Entonces en eso yo todavía pues me desperté, todavía dormida y pues salió ella e intenté sacar algo y no pude sacar nada, perdieron todo, perdí todo. Yo quería hacer de todo aunque sea agarrar agua y ya me sacaban, no me quería salir yo por querer ayudarles a hacer algo, pero no pude. Llegaron otros a nuestro trabajo y ya cuando cortamos estamos mirando en Tejamanes y no supimos ni qué, pues no supimos ni qué aprendería, por qué sería, y ya no, ni cuéntanos, la mera verdad, pues por qué no voy a echar mentiras. ¿Fue muy rápido? No, no fue así en cinco minutos, en cinco minutos. ¿Me perdió usted? Todo, todo, no me quedó nada. ¿En quién habitaba? ¿Conmigo? ¿Solo? No, todo con mis hijos, mis hijos y mi nuera. No sabemos, es que mi nuera estaba dormida, ya cuando despertó ya estaba agarrando la cocina y se quemó todo, ya nada más ella alcanzó a salir rápido. ¿No alcanzó a agarrar su pertenencia? Nada, nada, muy apenas alcanzó a salir ella. Afortunadamente, entre los vecinos y los elementos de primera respuesta alcanzaron a sacar a todas las personas del área sinestrada. Hasta el momento no tenemos, afortunadamente, ninguna persona que presente lesiones o algún malestar. Qué triste situación, Cintia Pardo, para todos estos habitantes, definitivamente es en cuestión de segundos, así es con el fuego, consume todo de rapidez y sabemos que son, sí, cuestiones materiales, pero que a ellos les costaron tiempo, esfuerzo, sacrificio, como quiera uno se siente como muy aprensivo a veces con ese tipo de cosas materiales, cuando es tu patrimonio, tu vivienda y se entiende la preocupación. ¿Dejaron algún teléfono de contacto, Cintia, si la ciudadanía quisiera ayudarles con algo, ya sea dinero, llevarles algo de despensa o cuestiones materiales que necesiten para estos días? Así es, Dani, en lo que estuvimos en este punto y que todavía permanecemos, bueno, acudió hasta este punto también personal del municipio de Monterrey, también ya el DIF encaminó para también, pues ya lo que estuvimos en este momento, levantaron este censo, el nombre de las familias, las personas afectadas también para proporcionarles esta ayuda. Hasta el momento se desconoce de qué manera, sin embargo, comentaban que, bueno, van a precisamente para esto, es este censo, preguntarles precisamente y decirles en qué se les va a ayudar, pero las personas que nos estén sintonizando en este momento y que quisieran ayudar a estas personas que lamentablemente lo pierden todo, pueden llegar hasta la calle El Palmar y Júpiter, que justamente por aquí a mi espalda es la entrada a estos tejabanes, ya que al ser un predio irregular también es difícil el ingreso, sin embargo, justamente aquí es donde se encuentran todavía las máquinas de bomberos y de protección civil de Monterrey y pueden llegar hasta este punto y ayudar a las personas que se encuentran todavía en este punto. Protección civil, los bomberos también todavía se encuentran realizando ya los últimos trabajos de enfriamiento también para descartar los riesgos y que ya las personas puedan también ingresar en su momento a rescatar algunas cosas. Claro que sí, atentos a ello. Gracias, Cintia Pardo. Buenas tardes. Gracias.